Ok, ahora vamos a pasar con las propiedades de los estimadores, que tenemos que son tres, es incesgadez, consistencia y eficiencia. Entonces, vamos a empezar con incesgadez, que es el método o lo más fácil de probar. Vamos a hacerlo tanto con sumatorias como con matrices, entonces vamos a empezar con sumatorias. Partimos siempre de nuestro modelo, de y es igual a beta 0 más beta 1, x y más el error. Habíamos obtenido, cuando derivamos este modelo, que beta 1 era igual a beta 1 más la sumatoria de los errores, por x, por xy al cuadrado, menos nx al cuadrado. Este era el estimador que habíamos obtenido. Lo que tenemos que obtener con incesgadez, o lo que nos interesa, es que la esperanza de nuestro estimador sea igual al estimador. Ok, entonces, vamos a sacarle la esperanza a todo eso. Entonces, la esperanza de beta 1 más la esperanza de toda esta parte, que sería sumatoria del error por x entre sumatoria xy al cuadrado, menos nx al cuadrado. Ok, que esto vendría siendo la esperanza de nuestro estimador. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente distribuí en un paso lo que viene siendo la esperanza. Distribuí aquí y distribuí acá. Entonces, la esperanza de beta 1 siempre va a ser beta 1, la esperanza de 5 siempre va a ser 5. Ok, ¿cuál es la esperanza de todo esto? Tenemos el supuesto de exogenidad, que nos dice que la esperanza de la sumatoria de mi error y de mi x, esto es igual a 0. Porque nuestras x son exógenas. Esto quiere decir que al momento de distribuir tendríamos esperanza de esto y esperanza de esto, y esto sería 0. Entonces, todo este término sería 0. Y pues el estimador, la esperanza de nuestro estimador, en efecto sería nuestro estimador. Entonces, con sumatorias podemos demostrar que es incisgado. Vamos a ver con matrices. ¿Qué tanto cambia con matrices? Bueno, con matrices habíamos obtenido que nuestro estimador era igual a beta, más x traspuesta x inversa, por x traspuesta error. Entonces, ¿cuál es la esperanza de eso? La esperanza de nuestro estimador es igual a la esperanza de beta, más la esperanza de todo eso. Y de igual manera, la esperanza de beta siempre va a ser beta. Y aquí también, la matriz de x traspuesta por e, es simplemente una matriz que estaría compuesta por x multiplicado por un error, así n veces. Entonces, la esperanza de cada término sería 0, 0, 0, entonces esa matriz sería igual a 0. Entonces, pues todo esto es igual a 0 y de igual manera comprobamos que es incisgado. Ahora vamos a ver con la consistencia. ¿Qué tanto cambia con matrices? Vamos a poner aquí, consistencia. La consistencia es básicamente que converja. Vamos a empezar con sumatorias. Que lo que nos pide la consistencia es que el límite de cuando n tiende a infinito de nuestro estimador sea igual a nuestro estimador. Entonces, pues vamos a comprobarlo. Tenemos que el límite de nuestro estimador es igual, también vamos a ponerlo, como vamos a empezar con sumatorias. Nuestro estimador, habíamos dicho que era beta más la sumatoria de x por e, por la sumatoria, bueno más bien entre la sumatoria de x y el cuadrado, menos n x barra al cuadrado, menos n x barra al cuadrado. Entonces, el límite de todo eso lo podemos separar también. Podemos separar el límite de beta más el límite de todo lo demás. De sumatoria de x y el cuadrado, menos n x barra al cuadrado. Entonces, el límite de un número siempre va a ser el número. 5 siempre va a tender a 5, 0 siempre va a tender a 0. Entonces, el límite de todo esto, voy a continuar de este lado, que esto sería igual a beta, porque esto converge a beta, esto converge a beta, más el límite de sumatoria de x y el cuadrado, menos n x barra al cuadrado. Aquí podemos usar el truco que habíamos usado antes, que es multiplicar por 1, así no se afecta nuestra ecuación, y estaríamos multiplicando de n por n, n entre n, para que esto se haga 1. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Nos sirve porque podemos separar esto de esta manera. Podemos separarlo, voy a continuar con solo lo de adentro para explicar este punto. Esto sería la sumatoria de xc entre n por n entre la sumatoria de xy al cuadrado, menos n x barra al cuadrado. Esto es igual a la sumatoria de xc entre n, por xy menos n x barra al cuadrado entre n. Pero esto a la menos 1. ¿Por qué ponemos entre n? Porque gracias a poner nosotros entre n, hacemos que lo que tenemos aquí pueda converger a un número. Porque si nosotros tuviéramos una sumatoria de 5 más 6, es un número que va a seguir creciendo sin límite. Sin embargo, si a esa misma sumatoria la dividimos entre n, ¿qué va a pasar? Este número va a tender al promedio. Porque entre más crezca n, más va a tender a un solo número. Entonces, por eso dividimos entre n, y por eso es importante dividir entre n, para que nuestros números puedan converger a algo. Entonces, tenemos que todo esto, toda esta parte, conforme n crezca, esto va a tender a un número, digamos sigma. No sabemos cuál número es, pero sabemos que va a tender a un número. Entonces, y la sumatoria de x y el error, va a tender a cero, porque supusimos que tenemos variables exógenas. Entonces, la sumatoria de x y el error siempre va a ser cero. En caso de que no fuera cero, como quiera, convergería un número, y sigue siendo importante dividirlo entre n. Entonces, tendríamos beta, más, el límite de todo eso es igual al límite de la sumatoria de x y c, y vamos a llamarlo esto sigma. Entonces, esto va a converger a cero, lo de arriba. Entonces, nuestro estimador va a tender a beta. El límite de nuestro estimador, cuando n tiende a infinito, en efecto, va a ser el estimador. Como había mencionado antes, es importante que esto pase, para que entre más datos tengamos, pues más cercana sea nuestra estimación a lo que estamos pensando que es. Entonces, esta sería la prueba de consistencia, ahora vamos a pasar a hacerla con matrices. Es básicamente la misma lógica. Tenemos que nuestro estimador de matrices es igual a x por tx inversa este por x por t e más más beta. Entonces, el límite de todo eso es igual al límite de beta, que igual que en sumatorias, el límite de beta, el límite de beta, pues va a ser beta. Entonces, tendríamos que el límite de nuestro estimador sería igual a beta más el límite de x traspuesta la x inversa por x traspuesta e. Aquí podemos hacer el mismo truco que hicimos, nada más que como hacer matrices, se representa de manera diferente. ¿Qué tan diferente? ¿Qué tan diferente? Pues simplemente es la matriz de n inversa por la matriz de n. Esto en matrices anularía, que sería igual a 1, entonces no nos afecta, pero nos sigue ayudando de la misma manera. Podemos separar esta parte con esta parte y esta parte con esta parte para que puedan converger. Entonces, de igual manera, lo rosa tendría sigma y lo rojo tendría un número. Sin embargo, lo rojo por el supuesto de exogenidad va a tender a cero. Entonces, el límite de todo eso sería cero. Entonces, tendríamos que el límite de nuestro estimador, pues básicamente sería nuestro estimador. Y aquí también se cumpliría con matrices. Entonces, ahora lo que faltaría es lo que es la eficiencia. Es lo más tardado, tal vez. Eficiencia. Ok. ¿Qué nos dice nuestra eficiencia? Que nuestro estimador es el que tiene la varianza mínima o que tiene el menor error. Entonces, pues vamos a empezar con sumatorias. ¿Qué tenemos? ¿Qué? De nuestro modelo. Siguiente. 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 Teníamos que nuestro estimador era igual a beta más la sumatoria de x del error por sumatoria de x y al cuadrado menos que creo que era si era n este era nuestro estimador. Entonces, vamos a hacerlo y sería lo que nos dice la eficiencia es básicamente que la varianza de nuestro error es igual a la sumatoria pero más bien sería a sigma cuadrada entre la sumatoria de las x que es lo esta viene siendo la varianza mínima. ¿Cómo lo podemos demostrar? Con la varianza sacándole la varianza a nuestro estimador. También aquí cabe recalcar que este estimador por ejemplo si nuestro modelo fuera beta 1 x 1 más el error ahí cambiaría y nuestra varianza mínima sería diferente sería igual siendo sigma al cuadrado pero dividido entre x y al cuadrado que al final de día es la misma intuición cada modelo tiene su varianza mínima entonces aquí podría cambiar. Entonces recordando que la varianza la varianza de x es igual a la esperanza de x menos la esperanza de x y todo esto al cuadrado entonces podemos usar esa propiedad para sacarle la varianza a nuestro estimador entonces sería la varianza de nuestro estimador bueno la varianza de nuestro estimador es igual es igual a la esperanza de nuestro estimador o sea y pondríamos nuestro estimador tal cual que es aquí el de arriba y más vamos a copiarlo sería igual a nuestro estimador menos la esperanza de nuestro estimador y todo esto al cuadrado cuál es la esperanza de nuestro estimador eso lo probamos que nuestro estimador es incisgado entonces la esperanza de nuestro estimador no es más que nuestro estimador entonces sería aquí menos beta entonces aquí tenemos una beta positiva y aquí una negativa estas se van estas se van se eliminan y pues nos quedaría nada más que la esperanza de la sumatoria de xe entre sumatoria de xe al cuadrado menos nx barra al cuadrado todo eso al cuadrado sería la varianza de nuestro estimador ok entonces ya que tenemos esto podemos vamos a primero este desarrollar esta expresión de aquí de adentro tenemos que la sumatoria vamos a separarlo vamos a desarrollar este aquí todo esto al cuadrado porque sabemos que cuando está al cuadrado se distribuye aquí y se distribuye a la de abajo entonces vamos a primero abarcar este término y luego el de abajo ¿cuánto es la sumatoria de xe al cuadrado? más bien primero vamos a empezar con cuál cuál sería la sumatoria de xe sería x1 más el error 1 más x2 más el error 2 así y ta 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 sin embargo todo eso está al cuadrado entonces ¿cuánto sería eso al cuadrado? sería x1 al cuadrado por e1 al cuadrado más x2 al cuadrado por e2 al cuadrado y así nos iríamos ta 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 pero aquí faltaría algo recordando que a más b al cuadrado es igual a a cuadrada más b cuadrada más dos veces a b entonces lo que nos estaría faltando sería este término digamos vamos a llamarlo el término cruzado que en este caso sería dos veces x1 e1 x2 e2 más dos veces y así sería sucesivamente sin embargo tenemos el supuesto exogenidad donde la esperanza de x y el error es igual a cero entonces aquí si usáramos si separáramos la esperanza de cada término tendríamos que llegaríamos a un punto donde la esperanza de dos dos x1 e1 con x2 e2 esto sería igual a cero entonces cada uno de los tres términos cruzados se nos irían a cero entonces se eliminarían ¿por qué estos términos nos eliminan? bueno vamos a ver nuestro supuesto de normalidad nos dice que nuestro error se distribuye normal con media cero y varianza sigma al cuadrado ¿cuál es la varianza de nuestro error? la varianza de nuestro error sería el error menos la esperanza del error pero ¿cuál es la esperanza del error? aquí mismo la está la esperanza del error es cero bueno esta es la varianza la varianza del error es esta entonces como esto es cero entonces tenemos que la esperanza la varianza del error es igual a la esperanza del error al cuadrado. Y sabemos que esto tiene una varianza del sigma al cuadrado. Entonces podemos decir que la esperanza del error al cuadrado es igual al sigma al cuadrado. Y al momento de nosotros tener errores al cuadrado, quiere decir que no los podemos eliminar, sino que eso en realidad es la varianza. Por eso es útil expresarlo de esta manera para ver ese elemento. Entonces, si dividimos, o más bien extrapolamos lo que viene siendo la esperanza, tendríamos que sería la esperanza de x1 al cuadrado, e1 al cuadrado, más la esperanza de x2 al cuadrado, e2 al cuadrado, y así sucesivamente. Ya que se eliminaron los elementos al cuadrado, esto sería pues n veces. Y siempre estaría un error al cuadrado. Y dado que es iid, es decir, son idénticos los errores, cada uno sería sigma al cuadrado. Entonces, como todos tienen sigma al cuadrado, pues simplemente lo podemos sacar, sigma al cuadrado. ¿Qué quedaría en esas esperanzas? Pues x y al cuadrado. La sumatoria de esas x y al cuadrado. Entonces, esto sería x y al cuadrado. Entonces, regresando, la esperanza de la sumatoria de x y al cuadrado, sería sigma al cuadrado por la sumatoria de x y al cuadrado. Entonces, así simplificamos el término de arriba. Ahora vamos a desarrollar el término de abajo. Aquí tenemos que es la sumatoria de x y al cuadrado, menos nx barra al cuadrado, y todo esto está al cuadrado. Por la misma ley de a más b al cuadrado, podemos hacer exactamente lo mismo, que sería sumatoria de x y al cuadrado, menos 2nx barra al cuadrado veces, sumatoria de x y al cuadrado, más n al cuadrado, x barra al cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso sería desarrollando esta expresión. Esto no sirve porque podemos separarlo. Bueno, si se fijan, bueno, vamos a volver a escribir. Aquí tenemos una sumatoria de x y al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, menos 2nx barra al cuadrado, por la sumatoria de x y al cuadrado, y más el tercer término. Pero el tercer término, ah, bueno, esto sería, en realidad aquí sería a la cuarta, porque todo eso está elevado al cuadrado. Como es a la cuarta, vamos a ponerlo aquí abajo, x barra a la cuarta, esto no es más que la sumatoria de x y por la sumatoria de x y, por la sumatoria de x y, por la sumatoria de x y, entre n, entre n, entre n, entre n. Esto es lo mismo, nada más que representa de diferente manera. Nada más que aquí, como está multiplicado por este término, que es n al cuadrado, aquí tenemos n al cuadrado, entonces este n al cuadrado se va con esta y esta n. Y podemos usar, aprovechar para sacar este, esta sumatoria de x y al cuadrado. Entonces tendríamos más, tendríamos 2n y 2 sumatorias de x y, no, 3, entonces, bueno, 2 sumatorias y 2n, entonces tendríamos, x barra, que sería este x barra, y tenemos esta x barra, entonces sería x barra al cuadrado, por sumatoria de x y, bueno, en realidad, aquí lo tendríamos que representar como sumatoria de x y, por sumatoria de x y. Todavía no podemos sacar sumatoria de x al cuadrado. Ahorita les voy a decir por qué es importante sacar eso. Lo tenemos de esa manera. Entonces, ahí simplemente lo que podemos hacer es manipular y multiplicar por x y entre x y. ¿Por qué? Porque si multiplicamos sumatoria de x y por x y, esto es igual a sumatoria de x y al cuadrado, que es lo que queremos para sacar el término en común. Entonces, tendríamos de este lado, sumatoria de x y al cuadrado. Y si tuviéramos una sumatoria, digamos de que 1 más 5, más 3, más 2, pero cada término lo dividimos entre sí mismos, o sea, entre 1, entre 5, entre 3, entre 2, siempre nos daría 1. Entonces, al final, la sumatoria nos daría nada más que n. Entonces, la sumatoria de x y entre x y es igual a n. Entonces, eso lo podemos representar así, como n. Ya que tenemos la sumatoria de x y al cuadrado en todos los términos, lo podemos sacar como término común. Entonces, tendríamos sumatoria de x y al cuadrado por la sumatoria de x y al cuadrado menos 2nx barra al cuadrado más nx barra al cuadrado. Si se fijan, esta es la misma base, entonces se pueden restar, entonces tendríamos sumatoria de x y al cuadrado por sumatoria de x y al cuadrado menos nx barra al cuadrado en la parte de abajo. Entonces, básicamente, esto se puede representar así. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para qué tanto mugrero? Bueno, ahorita van a ver. Esto, obviamente, con estimadores de cosas, si no tuviera el beta 0, sería todavía más sencillo. Sin embargo, pues es importante ponerlo también para demostrar que independientemente del estimador, si es el mejor estimador posible, siempre vas a poder obtener la varianza mínima. Entonces, tendríamos esto. ¿Y para qué queríamos esto? Esto era la parte de abajo. Y ya tenemos que la esperanza, bueno, vamos a anotarla otra vez aquí, la esperanza, la sumatoria de de esto, sería sumatoria Ya tenemos la esperanza de lo de arriba, que sería sigma al cuadrado por la sumatoria de x y al cuadrado. Entre lo de abajo, que sería la esperanza de todo esto, la esperanza de lo que habíamos obtenido de lo de abajo, pero la esperanza de una sumatoria es la sumatoria. Entonces, pues no cambia nada. Pondríamos lo de abajo, sumatoria de x y al cuadrado por x y al cuadrado menos nx barra al cuadrado. ¿Qué pasaría aquí? Pues estos dos términos son iguales y se eliminan. Entonces, tendríamos que la varianza de nuestro estimador es igual a sigma al cuadrado entre x y al cuadrado menos nx barra al cuadrado. Y, pues se cumple que tiene varianza mínima. Como habíamos dicho aquí, esta era la varianza que nos tenía que dar. Esta mera. Y justamente es la que nos dio. Que es un proceso similar cuando no tienen beta cero. Es básicamente hacer lo mismo y de tal manera que este, esta sumatoria se elimine con esta y nos quedaría el estimador con varianza mínima. Igual, el matrices es mucho más sencillo y vamos a hacerlo en matrices. vamos a borrar todo esto. Yo creo que con este espacio es suficiente. Habíamos tenido que nuestro estimador era igual a x traspuesta x inversa por x traspuesta el error. La varianza de esto más beta. Me había faltado el beta. Dice que me faltaba algo así. La varianza de eso la lógica sería la misma. Sería beta más ah no. Sería la esperanza voy a ponerlo con otro color lo de adentro de beta más x traspuesta x inversa x traspuesta el error más la esperanza de nuestro estimador que habíamos obtenido que era ensesgado entonces pues sería bueno aquí no sería más sería menos menos beta y pues aquí las betas se eliminan y bueno recordando que esto que esto debe estar al cuadrado entonces tendríamos que esto es igual a la esperanza de bueno aquí en realidad no sería al cuadrado aquí me equivoqué aquí en realidad sería pero vamos a hacerlo otra vez me confundí con las sumatorias este es el estimador con varianzas la varianza de x es igual a la esperanza de de la esperanza de x menos la esperanza de x transpuesta por x menos esperanza de x entonces sería la esperanza de 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 nuestro estimador que sería este sería nuestro estimador beta más x transpuesta x inversa x transpuesta el error menos la esperanza de el estimador que sería beta habíamos demostrado que era incesgado todo esto transpuesta multiplicado por nuestro estimador menos el la esperanza del estimador entonces aquí de igual manera los estimadores se eliminan se eliminan se eliminan entonces nos quedaría que es la varianza de nuestros estimadores de la esperanza de x transpuesta x inversa x transpuesta el error todo esto transpuesto por x transpuesta x inversa x transpuesta el error entonces tendríamos que x transpuesta x inversa todo esto transpuesta por e transpuesta x x normal por x transpuesta x inversa x transpuesta el error aunque en realidad la transpuesta de una matriz aquí vamos a ponerle otro color sería de la siguiente manera sería el error transpuesto por x aquí me había equivocado que esto vamos a ponerlo a subrayarlo para que vean que es lo mismo también subrayando el transpuesto por x transpuesta x inversa aquí la la inversa la transpuesta de una matriz inversa pues es la matriz inversa entonces aquí tenemos x y x transpuesta que es lo mismo que es lo que está adentro de aquí entonces esto se elimina y nos quedaría que sería e transpuesta por e inversa y pues sabemos que la transpuesta o la sumatoria de los errores al cuadrado es igual a sigma al cuadrado entonces aquí nada más reemplazamos sigma al cuadrado por x transpuesta x a la inversa aquí me equivoqué al poner las matrices es que ya ya tengo sueño pero es básicamente esta lógica vamos a hacerlo de nuevo aquí la transpuesta de esta matriz ¿cuál es? sería sería e transpuesta x por x transpuesta x inversa entonces x transpuesta el error bueno es que el error tiene que quedar en el centro lo que recuerdo déjenme explicar a ver creo que ya sé de donde me equivoqué sí ya sí muy bien en realidad aquí en la fórmula la transpuesta debe ser la segunda por eso ya no salía no salía eso entonces pues lo de adentro sigue siendo lo mismo nada más que aquí vamos a borrarle x sería transpuesta entonces tendríamos x transpuesta x inversa por x transpuesta el error la transpuesta de esta si sería error transpuesto x por x inversa x a la inversa x transpuesta x a la inversa entonces ahora si nos queda como nos debería de quedar y y aquí pues de igual manera esto se va con esto y tendríamos que el error por el error transpuesto es igual a a sigma al cuadrado entonces tendríamos que la varianza de nuestro estimador es igual a esto por x transpuesta x inversa que esto es igual a sigma al cuadrado por x transpuesta x inversa que es nuestra varianza mínima y pues esta sería la demostración de las de las propiedades este que se van a romper algunos supuestos entonces pues es importante conocer los básicos hay una disculpa por mi confusión anterior es que ahí había anotado mal la fórmula este pues bueno yo creo que ya ahora si vamos a a seguir con los temas importantes que son los de relajación de supuestos los la fórmula de la fórmula de la fórmula Gracias por ver el video